Reglamento de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Texto vigente. Nuevo reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 6 de mayo de 1972. Capítulo primero. Disposiciones generales. Las disposiciones de este reglamento son aplicables en toda la República. La palabra ley utilizada en este reglamento, se refiere a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el vocablo secretaría, a la Secretaría de la Defensa Nacional. Las Secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación, en sus respectivos ámbitos de competencia, dictarán las medidas administrativas a que deberán sujetarse las personas físicas o morales, de carácter público o privado, para el cumplimiento de la ley, de los ordenamientos supletorios a que la misma se refiere, y de este reglamento. Se establece el Registro Federal de Armas, exclusivamente para las finalidades a que se refiere la ley. Las campañas educativas aludidas en el artículo quinto de la ley, han de realizarse a través de periódicos, revistas, radio, televisión, cinematógrafos, conferencias y otros medios de difusión pertinentes, así como en las instituciones docentes, principalmente en las escuelas primarias y de enseñanza media. La planeación de esta actividad en el nivel nacional, estará a cargo de la Secretaría de Educación Pública en coordinación con las de Gobernación y de la Defensa Nacional. Las Secretarías de Gobernación y de Comunicaciones y Transportes, vigilarán que la propaganda para la venta de armas, en publicaciones impresas, radio, televisión, cinematografía o cualesquiera otros medios publicitarios, se limite a las de carácter deportivo y cinegético, y que no exalte tendencias a su empleo con fines de agresión. La portación de armas se ajustará estrictamente a lo dispuesto en las licencias respectivas. Los permisos generales, ordinarios y extraordinarios mencionados en los preceptos 37 y 42 de la ley, únicamente facultan las actividades u operaciones señaladas en ellos. El empleo o destino de las armas, municiones, explosivos y demás objetos y materiales no autorizados expresamente en los mismos, somete a los infractores a las sanciones previstas. Capítulo II De la posesión El domicilio de residencia permanente que declaren las personas físicas para los efectos de posesión de armas con fines de seguridad y legítima defensa, será en el que se habite. La falsedad del informe, implica posesión injustificada de armas. Las autoridades civiles y militares, en la aplicación de la ley y de este reglamento, deben respetar la inviolabilidad del domicilio en los términos del artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las personas físicas y morales, públicas o privadas, dentro de los 30 días siguientes a su adquisición, manifestarán las armas de fuego de que se trate, expresando sus características así como los datos de identificación personal. Igual obligación tendrán los jefes de Corporación Armada del país, a excepción del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, respecto de las armas con que se han dotado sus miembros para el cumplimiento de sus misiones. La manifestación a que se contrae el artículo anterior, así como la citada en el sexto transitorio de la ley, se hará por escrito y en forma directa ante la Secretaría, o ante la Comandancia de Zona, Guarnición o Sector Militar que corresponda, corresponda, o en la Oficina Federal de Hacienda del lugar, ante el personal militar designado para el efecto. La adquisición en armería autorizado, se hará en la forma que se señala en el artículo 50 de este reglamento. La constancia de registro se expedirá después de que se comprueben las características de las armas, mediante su presentación. La manifestación de armas contendrá los siguientes datos. Nombre y apellidos paterno y materno del interesado. Fecha de nacimiento, sexo, si sabe leer y escribir, profesión, oficio o ocupación. Nacionalidad. Lugar de residencia y domicilio particular. Características del arma, y los demás señalados en el modelo de manifestación que expida la Secretaría. Los ejidatarios y comuneros entregarán el certificado que los acredite con tal carácter, expedido por el presidente del comisariado respectivo. La naturaleza del jornalero del campo se probará mediante certificación de la primera autoridad administrativa local, y en el Distrito Federal, por los delegados correspondientes. La manifestación y el registro de las armas no significan reconocimiento alguno de propiedad y legitimidad de su posesión, ni licencia de portación, la que se concederá previo el cumplimiento de los requisitos legales. Es obligatorio dar a conocer a la Secretaría, el extravío, la destrucción, el robo o el decomiso del arma que se poseyó, dentro de los 30 días siguientes al en que se conozca el hecho, adjuntando al escrito la constancia del registro. Las autorizaciones para que los miembros de clubes o asociaciones deportivas de caza y tiro, posean armas, así como para colecciones o museos, serán expedidas si los interesados aceptan expresamente que permitirán inspecciones por representantes debidamente acreditados, cuando la Secretaría lo considere necesario. Estas inspecciones se practicarán previa orden escrita de la Secretaría, en días y horas hábiles, y concretándose la diligencia estrictamente a la inspección de las armas, debiéndose levantar acta circunstanciada de lo anterior. Quienes manifiesten poseer armas pretendiendo tener la calidad de coleccionistas, acompañarán a la manifestación respectiva, que se presentará a la Secretaría o a la Comandancia de Zona Militar, solicitud del permiso y la referencia de que admiten las inspecciones anotadas en la norma que precede. Si la Secretaría no concede el permiso, fijará un término para deshacerse de esas armas en cualesquiera de las formas señaladas en este reglamento, transcurrido el cual se tendrá como acopio indebido si el interesado las conserva. Para los efectos del artículo 20 de la ley, los clubes y asociaciones de deportistas de tiro y cacería, y de charros, iniciarán sus trámites presentando ante la Secretaría, una solicitud con los documentos siguientes. Copia del Acta Constitutiva, certificada por notario público. Opinión favorable de la Secretaría de Gobernación, del Gobierno de la Entidad y de la Primera Autoridad Administrativa Local. En el Distrito Federal, del Jefe del Departamento y del Delegado Correspondiente. Constancia de que el club o asociación se encuentra registrado en la federación que corresponda. Constancia de que los clubes o asociaciones de cacería, están registrados ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería. Compromiso por escrito de Permitir el uso de las armas autorizadas, solamente a sus socios o invitados. Usar las armas, únicamente en los lugares autorizados para ello y en las condiciones que fija la ley. Dar aviso por escrito sobre los ingresos y bajas de sus miembros. Remitir mensualmente a la Secretaría, una relación de las armas en uso. Cumplir con los demás requisitos que señale la Secretaría. Si la Secretaría resuelve favorablemente, realizará el registro que corresponda y lo comunicará a la de Gobernación para los efectos del propio artículo 20 de la ley. El registro de los clubes o asociaciones de deportistas de tiro y cacería, o de charros, se cancelará por solicitud motivada del Gobernador del Estado-Territorio o del Jefe del Departamento del Distrito Federal, en su caso, o por no cumplir los requisitos de la ley, de este reglamento o los compromisos contraídos con la Secretaría. Si se manifiestan más de dos armas para seguridad y legítima defensa de los moradores de un solo domicilio, los interesados deberán justificar esa necesidad. Capítulo 3 De la aportación. Las licencias particulares y las oficiales colectivas para la aportación de armas serán expedidas exclusivamente por la Secretaría. Para las licencias particulares se cubrirán anticipadamente los derechos que procedan. Los generales, jefes y oficiales del Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México, que vestidos de civil porten armas, deberán identificarse con su credencial, cuantas veces sean requeridos para ello por autoridad competente. Los individuos de tropa en actos fuera del servicio, solo podrán portar armas cuando tengan autorización escrita de la Secretaría de la Defensa Nacional o de Marina, en su caso. Las licencias oficiales individuales serán expedidas exclusivamente por la Secretaría de Gobernación, a quienes desempeñen cargos o empleos de la Federación o del Distrito y Territorios Federales y que requieran portar armas para el ejercicio de sus funciones. Las peticiones serán formuladas por los oficiales mayores de las Secretarías, Departamentos de Estado, de los gobiernos de los territorios y, en su caso, por los subprocuradores de la República y del Distrito y Territorios Federales, respectivamente. En estas licencias se asentarán los datos que fije la Secretaría de Gobernación. En las constancias de registro que se otorguen a los equidatarios, comuneros y jornaleros del campo, se mencionará el arma y sus características cuya aportación se autorice, así como vigencia y lugares donde pueda portarse. Los requisitos para la expedición de las licencias particulares a que se refiere el artículo 26 de la ley, deberán comprobarse en la siguiente forma. El modo honesto de vivir, con certificado de la primera autoridad administrativa del lugar, y en el Distrito Federal, con el certificado del delegado respectivo. El cumplimiento del Servicio Militar Nacional, con la cartilla oficial correspondiente. La capacidad física y mental para el manejo de armas, con certificado expedido por un médico con título legalmente registrado. El no haber sido condenado por delitos cometidos con el empleo de armas, con certificado expedido por la autoridad que corresponda. La necesidad de portar el arma, con las constancias que en cada caso señale la Secretaría. Cuando se trate de licencias para actividades deportivas de tiro, cacería o charrería, se requerirá, además, la comprobación de que se pertenece a un club o asociación registrado. En las solicitudes para la expedición de licencias particulares, se proporcionarán los siguientes datos. Nombre y apellidos, paterno y materno. Sexo. Edad. Nacionalidad. Domicilio y tiempo de residencia. Estado civil. Profesión, oficio, empleo u ocupación. Zona donde desempeña sus actividades el interesado. Grado de estudios, y clase, sistema, modelo, calibre, marca y matrícula del arma que se desea aportar, así como los datos de constancia de su registro. Con la solicitud, se anexarán también los documentos mencionados en el artículo que precede, y dos retratos, de frente, tamaño visita, sin sombrero, sobre fondo blanco y sin retoque. La licencia temporal para turistas con fines deportivos, se sujetará a las condiciones que determine la Secretaría, sin perjuicio del cumplimiento de las demás disposiciones legales. Las licencias oficiales y las que se gestionen para empleos o cargos de los Estados o de los municipios, se expedirán previa petición de la autoridad de quien dependa al interesado. En las colectivas, se acompañará, además, constancia o certificado de que el personal para el que se pretende la licencia, figura en nóminas de pago. Las licencias a que se contrae el presente capítulo, facultan la aportación del arma, exclusivamente a las personas a quienes se conceda, las que podrán llevar en tránsito, dentro de su vehículo, el arma amparada. Las armas deportivas deberán trasladarse descargadas a los lugares donde se utilicen. Las licencias oficiales colectivas y particulares se expedirán conforme a los modelos que establezca la Secretaría. Las licencias oficiales individuales tendrán la forma y contenido que determine la Secretaría de Gobernación. La cancelación de las licencias de portación de armas surtirá efectos desde el momento en que se dicte, sin perjuicio de que el afectado pueda alegar lo que a su derecho convenga, dentro de un plazo de 15 días, durante el cual podrá presentar las pruebas pertinentes. Transcurrido el término sin que el interesado alegue, o en su caso, con vista en las pruebas y alegatos correspondientes, la Secretaría dictará su resolución. La suspensión de las licencias de portación, a que se refiere el artículo 30 de la ley, se dispondrá por la Secretaría, cuando así lo solicite la Secretaría de Gobernación, salvo en el caso a que se refiere el artículo 80 de la propia ley, y sólo se concretará a las poblaciones o regiones que se señalen. Capítulo IV. De la fabricación. Para los efectos de este capítulo, se establece la clasificación siguiente. Fábricas de armas de fuego, armas de gas y de municiones, y fábricas de pólvoras, de explosivos, de artificios o de substancias químicas relacionadas con explosivos mencionados en la fracción quinta del artículo 41 de la ley. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse permanentemente a las actividades referidas en el artículo que antecede, solicitarán al Presidente de la República, por conducto de la Secretaría, el permiso general que proceda, adjuntando los siguientes documentos. Solicitud conforme a modelo. Copia certificada del Registro Civil del Acta de Nacimiento del Interesado. Los extranjeros, el documento que justifique su legal estancia en el país. Explicación pormenorizada de los efectos que se intenta fabricar y capacidad de producción de la factoría. Dos planos como sigue. Plano de conjunto a mil metros alrededor del sitio elegido para construir la planta, y a escala de 1 a 4 mil, en el que figurarán en su caso, instalaciones militares, vías de comunicación, líneas eléctricas, telefónicas, telegráficas, acueductos, oleoductos, gasoductos, construcciones para casas habitación, obras de arte, zonas arqueológicas, zonas históricas, o instalaciones industriales y principales accidentes topográficos. Plano circunstanciado del proyecto de la planta industrial a escala adecuada, para localización de sus instalaciones con especificaciones. Relación de la maquinaria y equipo a utilizar, exponiendo sus características y estado de uso. Opinión favorable del gobernador del estado-territorio donde se proyecte establecer la factoría, o del jefe del departamento del Distrito Federal en su caso. Certificado de seguridad expedido por la primera autoridad administrativa del lugar, donde se pretenda establecer la factoría y proyectos detallados que impliquen la certeza de que las instalaciones, almacenes y polvorines serán adecuados para preservar de daño a las personas o a las cosas, así como las medidas para evitar accidentes y robos. Dibujos de fabricación, con especificaciones, cuando se trate de lo señalado en la fracción primera del artículo anterior. Relación y procedencia de la materia prima o de los elementos por utilizar. En caso de ser extranjeros, indicará si su importación será permanente o temporal. Copia certificada del acta constitutiva, si se trata de sociedades mercantiles. Cuando las solicitudes de permiso se hagan por conducto de apoderados, éstos deberán acreditar su personalidad con poder notarial y declarar al calce del escrito petitorio, que la firma que emplean es la que utilizarán para suscribir los documentos que dirijan a la Secretaría. La Secretaría designará peritos cuando lo estime necesario, a fin de que formulen el dictamen respectivo. El Secretario de la Defensa Nacional someterá a la consideración del Presidente de la República, la solicitud mencionada en el artículo anterior y su opinión fundada sobre el establecimiento de la fábrica de que se trate, proponiéndole la producción máxima que se le puede autorizar. La decisión del Presidente de la República tendrá el carácter de definitiva, y se comunicará a los interesados por conducto de la Secretaría. Si es favorable, se les otorgará el permiso general procedente, en el que se fijarán las condiciones a que deberá sujetarse la fábrica. Las personas físicas o morales que pretendan establecer talleres de fabricación de artificios pirotécnicos, gestionarán permiso de la Secretaría, presentando los documentos siguientes. Solicitud conforme a modelo. Copia certificada del registro civil del acta de nacimiento del solicitante, o del documento que haga sus veces. Los extranjeros, el documento de su legal estancia en el país. En el caso de las personas morales, copia certificada de su acta constitutiva. Relación de la maquinaria y equipo que se aprovechará, haciendo saber sus características y estado de servicio. Opinión favorable del gobernador del estado o territorio, donde se planea edificar el taller, o del jefe del departamento del Distrito Federal, en su caso, certificado expedido por la primera autoridad administrativa de que el lugar elegido para la construcción mencionada en el inciso que precede, reúne los requisitos de seguridad. Proyectos detallados sobre la forma de asegurar que las instalaciones y almacenes serán adecuados y que no ofrecerán peligro para la seguridad pública, así como las medidas para evitar accidentes y robos. La Secretaría podrá negar el permiso aludido en el artículo anterior, por razones de interés general o de seguridad pública. Los permisos generales para el establecimiento de talleres de fabricación de artificios pirotécnicos, señalarán, como medidas de seguridad, las cantidades máximas de almacenamiento de materias primas destinadas a su producción, así como de sus productos terminados. Los permisos generales que se otorguen para la fabricación de las armas, municiones y de objetos y materiales que señala este reglamento, no incluyen la autorización de venta o enajenación, para lo cual se deberá obtener el permiso ordinario correspondiente. Capítulo V. De la organización. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a la organización de armas de fuego, de gas y otras similares, o a la organización de municiones, solicitarán al Presidente de la República, por conducto de la Secretaría, el permiso general correspondiente, remitiendo los documentos a que se refiere el artículo 35 de este reglamento con excepción del mencionado en el inciso H. Lo dispuesto por los artículos 36, 37 y 41 de este reglamento, es aplicable en lo conducente a la organización de las armas y municiones, a que se alude en el precepto anterior. Capítulo VI. De la reparación. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a la reparación de armas de fuego y de gas, solicitarán a la Secretaría el permiso general correspondiente, conforme a modelo, enviando los documentos referidos en los incisos B, C, F y J, del artículo 35 de este reglamento. En el permiso se fijarán las condiciones y limitaciones de los trabajos de reparación que se autoricen. Su violación originará la cancelación de dicho permiso. Capítulo VII. De la compra-venta. Para los efectos de este capítulo, se establece la siguiente clasificación. Compra-venta de armas de fuego, armas de gas, municiones, pólvoras deportivas, fulminantes y demás artículos conectados con el ramo de armería. Compra-venta de pólvoras, explosivos, artificios y substancias químicas relacionadas con explosivos, señaladas en la fracción quinta del artículo 41 de la ley. Compra-venta de artificios pirotécnicos. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a las actividades señaladas en las fracciones primera y segunda del artículo anterior, formularán instancia petitoria al titular del Poder Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría, para lograr el permiso general procedente, conforme a modelos, enviando los documentos anotados en los incisos B, F, G y J, del artículo 35 de este reglamento. Quienes se dediquen a las actividades referidas en la fracción segunda, remitirán además. Plano de conjunto a mil metros alrededor del lugar en que se pretendan establecer los almacenes y polvorines a escala de 1 a 4 mil, en el que figurarán en su caso. Instalaciones militares, vías de comunicación, líneas eléctricas, telefónicas, telegráficas, acueductos, oleoductos, gasoductos, construcciones para casas habitación, obras de arte, zonas arqueológicas, zonas históricas, o instalaciones industriales y principales accidentes topográficos. Plano circunstanciado del proyecto de construcción de dichos locales, a escala adecuada, para localización de sus instalaciones con especificaciones. Lista de las clases de pólvoras, explosivos, artificios o de las substancias químicas relacionadas con los mismos, con los que se propone comerciar. Lo dispuesto en los artículos 36, 37 y 41 de este reglamento, es aplicable en lo conducente con relación al artículo anterior. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse a las actividades a que se refiere la fracción tercera del artículo 45, solicitarán a la Secretaría el permiso general correspondiente, conforme a modelo, enviando los documentos que se indican en los incisos B, F, G y J, del artículo 35 de este reglamento. La compraventa de armas, municiones, pólvoras deportivas y fulminantes entre comerciantes que tengan permiso general, se hará mediante el permiso ordinario, que en cada caso otorgue la Secretaría a solicitud del vendedor, conforme a modelo. Para la venta de armas a particulares, los comerciantes autorizados cumplirán los requisitos siguientes. Identificar plenamente al comprador. Exigir al comprador que anote los datos requeridos en el modelo de manifestación previsto en el artículo 13 de este reglamento. Constatar la veracidad en la anotación de los datos generales del comprador y atender cuidadosamente que imprima en forma clara sus huellas digitales. Asentar los datos de su negociación. Entregar al interesado después de efectuada la venta, uno copia de la manifestación. Dicha copia ampara el traslado del arma adquirida hasta el domicilio del comprador, y remitir la manifestación a la Secretaría dentro de las 24 horas hábiles siguientes a la operación. La venta de cartuchos a particulares, se realizará mediante la presentación de la constancia de registro correspondiente del arma. La operación únicamente podrá llevarse a cabo con municiones del mismo calibre del arma registrada. Los clubes de deportistas de caza y tiro, están obligados a dedicar talonarios de volantes para compras que sus asociados hagan de municiones, pólvora enlatada o en cuñetes y elementos constitutivos para recargar cartuchos, a fin de asegurar que sólo se adquiere hasta el límite que señala el artículo 50 de la ley. Para que los comerciantes efectúen ventas de los artículos a que se contrae la norma anterior, exigirán que el comprador se identifique por medio de su licencia de portación de armas, y que las personas que se ostenten como deportistas de caza o tiro, entreguen el volante de adquisición expedido por el club o asociación que corresponda. El permiso extraordinario para la compra-venta, donación o permuta de armas entre particulares, requiere El envío a la Secretaría, de la Manifestación para el Registro de Armas de Nueva Adquisición, en original y copia asignadas por las partes que realicen la operación de que se trate. La devolución inmediata y por correo certificado, de la constancia del registro del arma, adjuntando copia de la manifestación referida en el inciso anterior. El cumplimiento de las anteriores obligaciones, implica tácitamente la consecución del permiso extraordinario. Los que intervengan en la operación, son responsables de sus propios actos en caso de incumplimiento de la ley, de este reglamento de las demás disposiciones legales en vigor. La compra-venta por comerciantes establecidos, de piezas de repuesto y accesorios para las armas de fuego y otras similares, se autorizará a quienes tengan permiso general concedido por la Secretaría para la compra-venta, fabricación o reparación de dichas armas, y soliciten y obtengan esa autorización como ampliación a su permiso general. Los establecimientos que operen con permiso general, pueden comprar y vender entre sí, pólvoras, explosivos, artificios y substancias químicas relacionadas con explosivos, siempre que el vendedor obtenga previamente el permiso ordinario para cada caso y operación. Las personas físicas o morales con permiso general para la compra-venta de los materiales señalados en el artículo anterior, podrán venderlos a quienes posean permiso extraordinario expedido por la Secretaría, previa autorización de la comandancia de zona o guarnición militar respectiva. El almacenamiento y excedentes de los materiales de que se trata, así como su control por la Secretaría, se sujetarán a las disposiciones legales correspondientes y de este reglamento. El uso distinto del fin para el que fueron autorizados, ameritará la aplicación de las sanciones procedentes. Los establecimientos con permiso general de compra-venta, podrán vender a mineros en pequeño o a otras personas que requieran eventualmente el uso de explosivos, hasta 25 kilogramos de pólvora para barreno o explosivos y sus artificios, con permiso expedido por los comandantes de zona o guarnición que correspondan. Para cantidades mayores se deberá obtener permiso de la Secretaría. Para que el interesado obtenga el permiso de compra referido en el precepto anterior, debe identificarse ante las autoridades militares correspondientes, y presentar una constancia de la autoridad administrativa local, sobre la necesidad que tiene el solicitante de emplear esos materiales, y que su uso no entraña peligro alguno para la población. Los establecimientos con permiso general para la fabricación o para la compra-venta de artificios pirotécnicos, podrán vender a particulares que no tengan permiso, hasta 10 kilogramos en total de dichos artificios, de diversas características. Para cantidades mayores, se requerirá el permiso que otorgará la comandancia de zona o guarnición militar correspondiente. Capítulo VIII. De la importación y exportación. La importación y exportación de las armas, objetos y materiales a que se refiere la ley, sólo se hará previa a la expedición de permisos ordinarios o extraordinarios, sin perjuicio de que los interesados se sujeten a las disposiciones y demás leyes y reglamentos. Cuando se pretenda hacer cualquier modificación al uso o destino de los efectos importados al amparo de permisos ordinarios o extraordinarios, se deberá formular la solicitud correspondiente. Para los efectos del artículo 56 de la ley, los interesados deberán presentar los permisos de importación de los gobiernos de países a donde se pretenda exportar los efectos referidos en este capítulo, así como las autorizaciones de su tránsito por otros países, en su caso, debidamente certificadas por los consules respectivos. Las solicitudes para permisos ordinarios o extraordinarios de importación o de exportación a que se refiere este capítulo, deberán formularse conforme a modelo, satisfaciendo, además, los requisitos que en cada caso señale la Secretaría. La intervención del representante de la Secretaría a que se contrae el artículo 57 de la ley, tendrá por objeto comprobar que los efectos importados o por exportar, corresponden a los anotados en el permiso respectivo. Cuando los artículos de importación o exportación excedan de la cantidad, o no coincidan con las especificaciones mencionadas en el permiso expedido por la Secretaría, su representante lo comunicará a dicha dependencia, para que ésta resuelva sobre las irregularidades observadas. Las aduanas, en estos casos, no permitirán el retiro del dominio fiscal o que la mercancía salga del país, hasta que no reciban las indicaciones correspondientes de la propia Secretaría. Capítulo IX. Del transporte. El transporte de armas, objetos y materiales autorizados implícitamente en los permisos generales y extraordinarios expedidos por la Secretaría, se sujetará a las medidas de seguridad y medios de transporte que en los propios permisos se señalen, así como el cumplimiento de otras leyes y reglamentos. Las personas físicas o morales que pretendan dedicarse permanentemente al transporte especializado de armas, objetos y materiales a que se refiere la ley, solicitarán de la Secretaría el permiso general correspondiente, adjuntando los siguientes documentos. Copias fotostáticas autorizadas de la concesión o permisos otorgados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Certificado de que se reúnen los requisitos de seguridad expedido por la primera autoridad administrativa del lugar en donde se proyecte establecer la matriz y, en su caso, las sucursales de la negociación transportadora, en el que se haga constar que la misma tiene depósitos y polvorines para almacenar, cuando fuere necesario, los efectos por transportar. Que dichas instalaciones no representan peligro para la seguridad pública y que están protegidas contra robos. Planos de los proyectos de los depósitos y polvorines a que alude en inciso anterior, anotando las distancias a vías de comunicación, poblaciones, líneas de energía eléctrica y gasoductos. Tratándose de sociedades mercantiles, los documentos señalados en el inciso J, del precepto 35 de este reglamento. Los establecimientos que tengan permiso general para transporte especializado de armas, objetos o materiales a que se refiere la ley, así como los fabricantes o comerciantes con permisos generales que dispongan de vehículos propios para dicho transporte, deberán colocar en ellos en forma visible, copia fotostática del permiso general respectivo que concedió la Secretaría. Y en el caso de los transportes especializados, el conductor del vehículo portará consigo copia fotostática autorizada de los permisos generales, ordinarios o extraordinarios que la propia Secretaría hubiera otorgado a los remitentes de los efectos que se transporten. Las personas físicas o morales que tengan permiso general de la Secretaría para el transporte especializado, exigirán de los remitentes, copia fotostática del permiso general, ordinario o extraordinario que la propia Secretaría les haya concedido para efectuar las actividades aludidas en este reglamento. Capítulo décimo. Del almacenamiento. El almacenamiento de armas, objetos y materiales, autorizado complementariamente en los permisos generales de fabricación, se sujetará a las medidas de seguridad que mencionen los propios permisos. Los permisos generales de compra-venta de armas, objetos y materiales, expresarán las cantidades máximas de almacenamiento permitido en los lugares de los establecimientos comerciales abiertos al público. El almacenamiento en lugares diversos a dichos establecimientos, se autorizará fijando las medidas de seguridad que se deban reunir para evitar accidentes o robos. El Ejecutivo Federal podrá establecer en diversos lugares de la República, almacenes oficiales para el servicio de las personas físicas o morales a quienes se les haya conferido permiso general. Los usuarios satisfarán los gastos de administración de esos locales, previa a la expedición del instructivo para su funcionamiento y la fijación de la tarifa correspondiente, que oportunamente se publicarán. Las personas físicas o morales que conforme a las leyes respectivas, tuvieran concesión de almacenamiento al público, y pretendan, en forma permanente o eventual, almacenar específicamente armas, municiones y materiales a que se refiere la ley, deberán tener la autorización respectiva que otorgue la Secretaría. Para el almacenamiento específico a que se refiere el artículo 74, las personas físicas o morales interesadas, solicitarán el permiso reuniendo los requisitos que en cada caso señale la Secretaría. En los permisos extraordinarios para la compra de pólvoras, explosivos, artificios y substancias químicas relacionadas con los mismos, la Secretaría fijará las condiciones a que deberá sujetarse el almacenamiento respectivo. CAPÍTULO X DEL CONTROL Y VIGILANCIA En toda gestión que se haga respecto al cumplimiento de la ley y de este reglamento, el interesado anotará el número y clase del registro, licencia o permiso que se relacione con esa diligencia. La Secretaría está facultada para exigir, cuando lo estime necesario, la presentación de las armas poseídas en el domicilio para la seguridad y legítima defensa de sus moradores y para deporte de tiro o cacería, o de charros, únicamente con el propósito de cerciorarse que sus características son las mismas que contiene el Registro Federal de Armas. Cuando no sean mostradas en el plazo fijado, se cancelará el registro y se tendrá por no hecha la manifestación, procediéndose en los términos del artículo 77 de la ley. Cuando la Secretaría lo estime conveniente, puede ejercitar su derecho para llevar a cabo periódicamente, a través de representantes autorizados, inspecciones del armamento de los cuerpos de policía, en los términos del artículo 29 de la ley, así como el que forme parte de museos o colecciones. Quienes tengan permiso o autorizaciones en los términos de la ley, están obligados a cumplir con las medidas de seguridad que dicten las autoridades competentes, así como a rendirlos informes técnicos y generales que les soliciten. En los casos a que se refiere el artículo 16 de este reglamento, la Secretaría cancelará el registro correspondiente. Las personas físicas o morales con permisos generales o extraordinarios, están obligadas a dar aviso a la Secretaría dentro de las 72 horas hábiles siguientes de que tengan conocimiento, del extravío, destrucción o el robo de las armas, objetos o materiales que les amparen sus permisos. Igual obligación tendrán cuando ocurra la descomposición de las materias y explosivos. Los que tengan permiso general, deberán rendir a la Secretaría un informe durante los 10 primeros días de cada mes, respecto de las operaciones realizadas durante el mes anterior, en la forma siguiente. Fabricantes y talleres de organización, producción terminada y ventas efectuadas, con anotación de los compradores. Cuando se trate de armas, se anotarán también las matrículas. Comerciantes, operaciones de compra y de venta, anotando los nombres de los vendedores y de los compradores. Otras actividades diversas a las señaladas en los párrafos anteriores, sobre los movimientos efectuados. Quienes tengan permiso extraordinario, tendrán la misma obligación a que se refiere el artículo anterior, durante la vigencia de dicho permiso. Los informes referidos en los preceptos que anteceden, deben ser rendidos aún cuando no hubiere movimientos que consignar. Las solicitudes de revalidación de los permisos generales, se presentarán dos meses antes de su vencimiento, teniendo la Secretaría la facultad de comprobar si subsisten las condiciones que sirvieron de base para su expedición, a cuyo efecto, podrá requerir los informes que considere necesarios. Cuando los titulares de permisos generales pretendan modificar cualquiera de las condiciones señaladas en los mismos, por ubicación, técnica de trabajo, cambio de razón social u otro motivo que no afecte la clase de producción permitida, están obligados a solicitar de la Secretaría la autorización correspondiente. Cuando suspendan o terminen sus actividades, deberán dar en un término de 15 días, el aviso respectivo. Las personas físicas o morales con permiso general para la fabricación, organización, reparación y compraventa de los efectos materia de este reglamento, registrarán sus operaciones en un libro de compras y otro de ventas, foliados y autorizados por la Secretaría, en los que se anotarán los datos que señale anticipadamente y según el ramo, la propia Secretaría. La Secretaría podrá ordenar visitas de inspección a establecimientos, instalaciones o negociaciones que funcionen al amparo de permisos generales o extraordinarios, únicamente con el fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto por la ley y este reglamento. El personal de esos establecimientos, instalaciones o negociaciones, está obligado a dar las facilidades necesarias al personal nombrado para la práctica de dichas visitas. El personal designado por la Secretaría para realizar las visitas de inspección a que alude el precepto anterior, sujetará su intervención estrictamente a lo que señale la orden expedida por la propia Secretaría, la que, en todos los casos, será por escrito con copia para la negociación afectada. Con el resultado de la inspección, el personal que la practicó levantará el acta respectiva, la cual será firmada por los que vienen intervenido y por el o los representantes de la negociación de que se trate, con dos testigos que designará el representante de la negociación, o en su defecto, el personal que practique la inspección. Capítulo duodécimo. Disposiciones complementarias. La Secretaría, mediante circulares, determinará los modelos conforme a los cuales se harán las manifestaciones y solicitudes previstas en la ley y en este reglamento, y fijará su costo. Las autoridades militares y los miembros de cuerpos de policía en funciones, deberán recoger las armas de fuego a todas las personas que las porten sin licencia, y a las que teniéndola, hagan mal uso de ellas. Lo anterior, independientemente de su detención cuando proceda, para los efectos de la sanción respectiva. A los militares que se identifiquen debidamente, no se les deberá recoger el arma que porten, uniformados o no, salvo el caso de que estén haciendo mal uso de ella o se trate de individuos de tropa que no tengan la autorización de portación a que se refiere el artículo 22 de este reglamento. Las armas que se recojan que no constituyan instrumento u objeto de delito, serán puestas de inmediato a disposición de la autoridad militar más cercana, para su remisión a la secretaría, acompañándola de un informe con los nombres y domicilios de quienes las portaban, los motivos por los cuales fueron recogidas, y los modelos, calibres, marca y matrícula de las armas. Cuando la causa sea el mal uso, también deberá recogerse la licencia correspondiente, remitiéndola a la secretaría. Toda autoridad civil o militar que recoja una o más armas con base en lo dispuesto por la ley y este reglamento, deberá dar un recibo al interesado, en el que consten las características de la misma, el nombre y cargo de quien las recoja y el motivo. Lo mismo se hará cuando se recoja la licencia. Las armas recogidas que constituyan instrumentos u objetos de delito quedarán depositadas donde designe la secretaría a disposición de la autoridad competente, dándose aviso inmediato al Ministerio Público Federal. Dichas armas serán presentadas ante el Ministerio Público o autoridad judicial competentes, siempre que las requieran para la práctica de las diligencias que se hagan necesarias. La suspensión o cancelación de los permisos por infracciones a las normas de la ley, se hará por la secretaría, tomando en cuenta la gravedad del caso en relación con el interés público e independientemente de las sanciones previstas. La suspensión o cancelación de los permisos por infracciones a este reglamento o a las condiciones señaladas en los propios permisos, se hará igualmente por la secretaría, tomando en cuenta la índole de las infracciones. Las resoluciones de la secretaría a que se refieren los dos artículos anteriores, surtirán efectos provisionales desde luego, sin perjuicio de oír en defensa a los afectados dentro de un plazo de quince días, en el cual se podrán presentar las pruebas que se consideren pertinentes. Transcurrido el término sin que los interesados aleguen, o en su caso, con vista de sus pruebas y alegatos, la secretaría dictará resolución, la que tendrá el carácter de definitiva. Las adquisiciones, importaciones, transporte y almacenamiento de material destinado exclusivamente para la Armada de México, se sujetarán a las disposiciones de la Secretaría de Marina.